Después de casi dos años, la algarabía y la fiesta volvieron al puerto de Mazatlán con el desfile del Día de Muertos, realizado por primera vez en la historia. Catrinas, piratas, carros alegóricos, el cortejo real del carnaval, comparsas y por supuesto la tradicional banda sinaloense, desfilaron por el paseo o las altas. Los asistentes se mostraron contentos y satisfechos con la celebración que dijeron ya hacía falta después del confinamiento por la pandemia, incluso personas de otras ciudades y del extranjero acudieron a disfrutar de este evento. Pues la verdad que es muy emocionante para mí, vengo de Oaxaca y la verdad que es algo muy muy bonito, es algo, ay no sé, la verdad me quedé sin palabras, es muy hermoso, no sé, siento que es como que de otra dimensión y la verdad que está súper cañón, me encantó bastante. Sorprendió mucho, no esperaba ver cosas tan bonitas de Guadalajara y sinceramente me llevo muy buen sabor de boca. Mucha alegría, ya la extrañaba mucho el salir, hay que cuidarnos de todos modos, pero el salir y ver pues a las personas contentas, más que nada bailando, la banda y todo, la verdad es que estuvo bien padre. Yo creo que estuvo la verdad muy bien, muy bien organizado, creo que el flujo de ingreso aquí a la zona de Olas Altas, estuvo súper bien. Mientras tanto en el Teatro Ángela Peralta, como es costumbre, se realizaron recorridos con distintas presentaciones artísticas que representaron la grandeza del Día de Muertos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.